José, el jefe del Cuerpo Activo. José Luis, gracias por atendernos. Rubén Martínez te saluda, estamos en toda la zona, naturalmente con la prioridad puesta en esto que ha ocurrido. ¿Cuál es tu primer balance, José Luis, de ese desacostumbrado siniestro para ustedes, pero que ha tenido una repercusión que llega a todo el país ya? A ver, José Luis, ¿me escuchás? Sí, hola. Ah, bueno, te decía Rubén Martínez, te saluda, José Luis. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, 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 naturalmente preocupados con todo esto, estamos hablando con amigos que viven en el country y que han sufrido roturas importantes en su vivienda, y no quiero ni pensar lo que ha sido la casa epicentro, lo que era la casa y las más cercanas, ¿no? Sí, sí, la verdad que es algo tremendo, lo que ha pasado no... Nunca he visto, o sea, hemos ido a explosiones en las cuales también ha quedado una habitación o más de media casa a nivel terreno, pero esta, bueno, quedó toda, era una casa de dos pisos hasta donde pude ver, quedó totalmente, totalmente rasurada a ras del piso, y no solo eso, sino que la terrible explosión que fue afectó a cuatro viviendas para un lado, siete viviendas para el otro, todo lo que fuera vidrios, paredes rajadas, no sé, una casa al desacobo. Hombre, estás hablando de cuatro casas para un lado, siete para otro, estamos hablando de por lo menos una docena de viviendas muy dañadas. Hasta donde vi, nosotros tuvimos que trabajar en esa puntualmente, y las linderas, porque bueno, nada, estuvimos realizando que no hubiera gente, bueno, hacer las prevenciones necesarias en el momento que todavía había fuego, pero yo no sé decir qué, o sea, averiguamos solamente si había gente en riesgo, del resto de las casas, como no había, ya de ahí se encargó policía en seguir registrando datos, pero había para cuatro casas para un lado, siete para el otro, por lo menos hasta donde nosotros pudimos notar visualmente. Acabamos de hablar, nosotros más o menos ubicábamos la zona, y acabamos de hablar con el equipo del contador Alberto Martín David, y nos dice que está procediendo a irse con sus hijas a otra propiedad, y estaba a casa por medio de esta casa, y también tiene roturas en la estructura, ni hablar de los cristales y demás, por lo tanto, está ratificando lo que vos decís, hay mucha gente que se tiene que evacuar hoy de ahí, no puede seguir en esas casas. Sí, no, no, puntualmente hay vecinos lindantes y de enfrente que no tienen las ventanas directamente, los vidrios todos rotos, y bueno, más las paredes, hay que ver los riesgos de las estructuras, ¿no? José Luis, alguna versión que recién recogía Marcelo Cajiano, que está trabajando allí en el lugar, y que no está haciendo la cobertura, nos decía que algunos vecinos, medio en off, dijeron que se sentía olor a gas ya hace algunos días, y vos que tenés tanta experiencia en siniestros, suele ocurrir esto, que, che, hay olor a gas, che, hay olor a gas, che, y por allí se demora, llamás al gasiste, te dices, cuando pueda, paso, y que junto con la temperatura de estos días, digo yo, a la noche donde no se deja nada abierto, se cierra todo, todo esto puede haber ayudado a que se concentrara el gas, y cuando fueron a encender algo a la mañana, pasó esto. Sí, sí, tal cual, no sé, en el caso este no te lo sé decir, sí, lo que sí te puedo afirmar que ha habido mucha acumulación de gas, eso no pasa porque sí, sino que ha habido muy, pero muy, muy grande ha sido la acumulación de gas que ha habido, lo demás que te dijeron, eso sí que no lo puedo confirmar, porque no lo vi, no lo hablé con nadie, estuvimos, nos dedicamos a trabajar en el lugar, y nada, cortamos, ya estaba cortado el suministro también de afuera, nos abocamos a todo lo que es la tarea de prevención de las casas lindantes, y la propia en terminar de apagar lo que había quedado prendido. ¿El gas está interrumpido en todo el country? Mirá, hasta donde me dijo el encargado de Camusi, sí, por lo menos en esa línea que es la que estaba la casa. Me dijo, ya cortamos desde la entrada, nosotros habíamos cortado la casa en sí, nos aseguramos que estuviera cortada, porque ya alguien la había cortado en el momento de llegar nosotros, pero en sí me dijo el encargado de Camusi y fue el lugar que ya estaba, esa línea en la que va hacia ese lugar estaba cortada. José Luis, vos me decís que la acumulación de gas ha sido mucha, de hecho es posible, perdoname las preguntas obvias que uno hace en estos casos, pero trata de encontrarle la vuelta. Digo, ¿es posible que con tanta acumulación de gas el habitante de la casa no advirtiera al despertar que había una pérdida de gas? Y segundo, ¿no corrió riesgo su vida si tanto gas se acumula cuando estás durmiendo? ¿No puede ser que por allí te produja la intoxicación o algo y no te enteres nunca de eso? Las dos cosas, mirá, son el tema de que la persona si entra de afuera, sí se puede dar cuenta que tiene tanto dolor de gas. Si está durmiendo en el lugar o llegó hace un rato y empezó a ver una pérdida y no se dio cuenta porque estaba adentro, puede ser. También lo otro que te digo, si te agarra durmiendo, sí, con tanta acumulación de gas, sí, es posible que hubiera perdido la vida también justamente por inhalar gas, antes de que la explotara. Pero es muy probable que él haya estado en una dependencia cerrada de arriba, supongo yo, en sus posiciones, la cual por ahí no ha entrado tanto gas y cuando ha bajado a encender algo, ahí le surgió esto. Para liberarte, José Luis, ¿vos tuviste la posibilidad de llegar antes que trasladaran al ocupante de esta vivienda? ¿O pudiste enterarte al menos? ¿Sabemos que cuando lo trasladaron al Hospital San Vicente de Paul por lo menos daba respuestas vitales? ¿Pero sabés algo más sobre el estado de salud? No, no lo alcanzé a ver, lo estaban trasladando al momento de llegar nosotros y sé que estaban pidiendo un traslado hacia otro, hacia Buenos Aires o hacia La Plata, o sea, en algún lugar lo iban a trasladar. Tiene que tener muchas quemaduras, seguramente más que nada la vía aérea. ¿Es una persona de sexo masculino, más de 40 años? No lo vi, Rubén. ¿Pero sabés de quién se trata? No, no lo vi. Ah, bueno. No lo vi, no tomamos datos sobre la persona porque no había nadie que quedara en cargo en el lugar. Está ligado a la vivienda, así que no, esos son datos que no te los puedo dar, no los tengo. Sé que es una persona aproximada, pero no sé si más de 40, menos de 40, sé que es una persona, un varón, más que nada, no te puedo decir más nada, pero no lo vi. Ligado a una empresa que precisamente, mirá qué cosa, ¿no? A una empresa que está acostumbrada a los riesgos y a cuidar los riesgos, ¿no? De este tipo de... Sí, a jugar por la ropa que se vio ahí adentro, podía ser, sí, una empresa de combustible. De combustible, sí. Pero eso también es agarrar algo, pensar de que trabaja en un lugar de eso y yo no lo sé. Sí, 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 sí. Ese dato lo tenemos confirmado. Claro, yo no lo sé. Sí vi la ropa, que supongo que sería un trabajador de una empresa de combustible, pero más de ahí no. José Luis, vos ya estabas en bomberos, te pregunto, cuando... Me lleva, este siniestro me lleva inexorablemente a recordar cuando tomó fuego el depósito de garrafas, del amigo, el distribuidor de garrafas. ¿Aunso Berría? Aunso Berría, sí, no me salió apellido. Yo estuve esa noche, estaba muy cerca de ahí y en lugar de acercarme al siniestro me alejé, porque me acuerdo lo miraba desde, hablando de estaciones de servicio, lo miraba desde ahí, casi desde la esquina. ¿Vos estabas ya en bomberos? ¿Te tocó trabajar en ese siniestro? Sí, sí, estaba en ese momento y estaba en el incendio trabajando. Hace, calcula que hace 43 años que estoy en bomberos. Y por eso, y esto que estamos hablando debe ser 25. 25 fácil, sí. Sí. Este, digo, está bien, aquello pareció ser más grande en la amenaza, en lo que pudo ser, este, porque el trabajo de ustedes fue terrible y de gente sacando desde en medio del incendio las garrafas, evitaron que se volviera algo mucho mayor. ¿Pensaste en eso hoy? No, no, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Fue, lo único que fue similar es en la defragación. Pero después, a consecuencia, no había más nada por quemar y en aquella oportunidad había cientos de garrafas. Estaba todo por quemarse. Estaba plantado y plantado fuego y explotando todas. Y explotando. Eso fue la diferencia. Por eso, no, hoy no, para la parte nuestra, si bien cuando llegamos ya había ocurrido el hecho, no hubo riesgos mayores en ningún sentido. Era solamente apagar incendio, prever todo lo que podía pasar y descoperar, como quien dice. No, no, nada que ver con aquella situación. José Luis, ¿les queda algo por hacer a ustedes allí? ¿Van a volver? No, ya estamos en el cuartel, así que nada, por sacarme todo. Hoy estoy con la ropa puesta, estoy respirando, así que me la quiero sacar. Te agradezco infinitamente la atención para con nuestro público, con la gente que nos están llamando de todos lados, estamos en toda la zona, te puedo asegurar que me están llegando mensajes de La Plata, del Gran Buenos Aires, de Bebranzen, de Belgrano, de todos lados, están atentos a la información de esto. Te agradezco infinitamente, José Luis. Te agradezco yo que transmitan siempre lo que hacemos nosotros. Un saludo para todo el Cuerpo de Bomberos. Adiós. José Luis Banzato es el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos en Hechas Comús.